es un gusto saludarles a través de cuida tu salud para hablarles de la chocolaterapia que es una técnica que se vuelve común a nivel mundial por sus múltiples beneficios en esta ocasión le diré cómo hacer un tratamiento capilar a base de chocolate para ello debe calentar una tableta de chocolate 100% puro en baño maría y agregue agua poco a poco hasta que obtenga una textura espesa que no gote y deje enfriarla sobre el cabello limpio y húmedo aplique la mascarilla de medio a puntas y distribuyela con la ayuda de un peine recoja su cabello y cúbralo con un gorro térmico dejando actuar por 20 minutos la mezcla lave el cabello como normalmente lo hace y aclare con abundante agua tibia enrolla el cabello con una toalla sin exprimir hasta que ésta absorba toda la humedad y sé que lo con aire frío para que se cierren los poros esto fue todo en cuida tu salud